Yo ahora voy a hacer tamales de pollo. Aquí en este molino voy a moler mis tamales para mis tamales. Miren, ya acabé de moler la masa para los tamales. Son 5 kilos de masa en total. Ya la voy a empezar a amasar. Primeramente le voy a poner la sal, la sal necesaria. Enseguida la voy a amasar con el caldo del pollo. Enseguida le voy a agregar la manteca. Es aproximadamente aquí un kilo de manteca. Miren, ya está lista la masa. La sal es al gusto. Se tiene que ir probando hasta que quede bien de sal. Voy a moler el chile para los tamales. Voy a ponerle 3 dientes de ajo. Una cucharada de comino. Aquí tengo 12 chiles guajillo. Ya bien lavados y hidratados. Le voy a poner caldo de pollo. Ya tengo el pollo cocido y voy a utilizar el caldo. Voy a poner masa y le voy a ir calculando el espesor. Es masa de maíz. Le estoy echando la masa al chile. Voy a ponerle una poquita de sal. El caldo ya tenía, pero parece que le faltó más. Le voy a vaciar las papas precocidas y la zanahoria junto con el pollo. Es un pollo entero y medio kilo de papas y medio de zanahoria. ¡Papas! ¡Papas! Y le voy a poner la carne ya. Ustedes, si le quieren poner mucho o le quieren poner poquito, ustedes saben. Ya los voy a poner a cocer aquí en esta vaporera. Me salieron 58 tamales. Y 10 de pura masa. Los vamos a tapar para que se cozan bien. Aproximadamente dos horas los vamos a dejar aquí en la lumbre. Ya están mis tamales. Voy a sacar uno para probar. Miren, ya están bien cociditos. Quedaron bien espectaculares. Gracias por el favor de su atención. Les mando muchos abrazos. Y nos vemos en la próxima. Ahí en la caja de las informaciones, ahí va a estar la lista de los ingredientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!